bien nos vamos con un ejercicio de función logarítmica esto es bien fácil porque lo que hay que recordar acá es que si tú tienes una función de un logaritmo acá hay una base que es 10 el elevado al resultado es igual al x cierto la definición de logaritmo porque cuando yo tenía ponte tu logaritmo base a de b igual a n era a elevado a n es igual a b se acuerdan base igual al resultado igual al argumento acá 10 elevado a y es igual a x acá 2 elevado a y es igual al argumento 1 menos x entonces eso es lo que vamos a tener que calcular voy a cambiar de color para que no nos confundamos y lo tengo que calcular tres veces porque acá dice cuando yo me tole que la función que es menos 3 me da 2 o sea si tú metes un menos 3 acá esto te daría 4 porque es 1 menos menos 3 verdad entonces 2 elevado a cuánto me da 4 el 2 verdad así que esta sería correcta después si meto el 2 acá me daría 1 menos 2 y está prohibido que los logaritmos el a y el b que es la base y el argumento sean negativos por lo tanto la 2 no y en el caso la 3 si meto el menos 1 acá esto me quedaría 1 menos menos 1 que es 2 y 2 elevado a cuánto me da 2 1 esta sería correcta sería 1 y 3 y marcaríamos pero eso debe hacer la corta así que ahora yo lo voy a escribir para efectos de tomar el caso 1 que es igual los 2 para 1 menos x yo meto acá el menos 3 y me quedaría un 4 ahora borro y me quedó un 4 verdad entonces es donde yo digo 2 elevado ahí tiene que ser igual a 4 si 2 elevado ahí es igual a 4 cuánto vale el y vale 2 cierto por eso que esa es verdad en el caso 2 vuelvo a tener nuevamente rayado como 1 menos x dice cuando usted mete el 2 al x el y vale 0 si yo meto un 2 acá te quedaría así y eso es menos 1 y eso no está permitido verdad porque tú no puedes tener ni argumentos ni bases negativas porque a y b este es un requisito de los logaritmos deben pertenecer a los números reales positivos y además a tiene que ser distinto de 1 es el requisito es decir estos dos números tienen que ser positivos por eso de re más no pueden ser 0 y la tampoco puede ser 1 por lo tanto la 2 no me resultó porque porque no está admitido un negativo acá ni acá así que esta también es falsa adiós veamos la 3 vuelvo a borrar esto y anoto la función nuevamente y tengo 1 menos x y tengo 1 menos x yo quiero meter el menos 1 acá al meter el menos 1 acá me queda 1 menos menos 1 que es más 1 y 1 más 1 es 2 o sea tengo esto 2 listo 2 elevado ahí es igual a 2 verdad y 2 elevado a cuánto me da 2 1 por lo tanto esto es verdad porque acá me dice que va a valer 1 es decir era la 1 y la 3 no habíamos fallado marcamos y es todo